Hoy es el día, hoy vas a comenzar, basta de excusas y pretextos, hoy es el primer día del resto de tu vida, basta de procrastinar, basta ya de decir el próximo lunes, el próximo mes, el próximo año, o vas a terminar comenzando hasta la próxima vida, que es lo que te detiene, ¿Tienes miedo? ¿Te da pereza? Claro, déjame decirte algo, las cosas que valen la pena en la vida, no son fáciles de conseguir, si no cualquiera las obtendría, solo aquellos que tienen el coraje y la valentía de romper esos patrones de conducta negativos, que no abonan absolutamente nada a sus vidas, son los que pueden cumplir sus sueños y vivir la vida que desean, basta de llevar una vida falta de propósito, y si, quizá dirás, ya lo he intentado antes, pero he fallado, estoy mejor así, el esfuerzo no vale la pena, no, tienes que ser tan determinado y aferrado que si la vida te dice mil veces que no, tú le respondas dos mil veces que si, la zona de confort es cómoda, es segura y cálida, pero, ¿es de verdad eso lo que quieres? Visualiza tu vida en uno, dos, cinco, diez años, ¿estarás acaso en donde quieres estar? ¿Lo que estás haciendo ahora te será suficiente para conseguir lo que quieres? Para tener resultados extraordinarios necesitas esforzarte al máximo, el que pone un esfuerzo mínimo obtiene resultados mediocres, dime, ¿estás conforme con lo que tienes? ¿estás conforme con la versión de ti que eres en este preciso momento? Pon manos a la obra, tu cambio comienza hoy, hazlo por ti, por tu cuerpo, por tu mente, por tus sueños y por toda esa gente que te ama y siempre está ahí para ti, basta de conformarte y estar con los brazos cruzados solo viendo la vida pasar, ¿quieres ponerte en forma? Hoy comienza la dieta, hoy inscríbete en el gimnasio, hoy haces esa caminata en el parque, ¿quieres mejorar tus ingresos? Hoy comienza a hacer un plan, revisa las opciones que tienes, ponte a estudiar, lucha por ello, todos los grandes viajes han comenzado con un paso pequeño, no será fácil y tomará tiempo, habrá días en los que no puedas más y te quieras rendir, pero aún así estarás haciendo algo, estarás luchando por tus sueños, sentirás ese propósito, esa recompensa oculta que se obtiene al darle un sentido profundo a nuestras vidas y lo mejor de todo es que todo esto depende de una sola persona de ti.